Hola amigos, me encuentro en lo que es Girón Ucayali, a pocas cuadras de lo que es la Plaza de Armas y vamos a ir caminando por este paseo peatonal. Hemos cruzado lo que es el Girón Caravalla Cuadra 4 y ahora estamos en Girón Ucayali rumbo a Girón de Lumión. Cuadra 1 Prefiere ahí la historia calle de Plateros de San Pedro por albergar a los Plateros de Lima de la hermandad de San Eloy. Museo del Mueble Antiguo Esa es la historia de la ciudad de San Carlos Adigüado por la severeada de la ciudad de San Eiffel. La ciudad de San José, en elайde de San José, en la ciudad de San Jardín y Armas y Reyes. Pues con el Sáenz de San Juan en el miembro. Vemos, vamos a ir, a la agua. No, 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 no. Y por qué no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a llegar al girón de la Unión Y aquí estamos viendo una serie de personajes en la calle Voy a continuar, voy a continuar Primera adivinanza, vamos a jugar las adivinanzas Frutas, frutas, vamos a frutas Primera adivinanza, ahí va Plátano, muy bien, siguiente adivinanza Uva, uva, siguiente adivinanza Candía, siguiente adivinanza Hablamos ahora, llevamos 20 días Y cortamos una otra cosa Si no adivinas, ahí va Lleta, él dijo primero Muy bien, siguiente adivinanza Adivinan las siguientes desde el premio Siguiente adivinanza Voto Voto Tercera adivinanza, teníamos un premio Un premio que nos manda Carlitos Alcántara para todos los niños de aquí, del centro de Lima Siguiente adivinanza Llegamos al pirón de la Unión Estos de loslife, ¿estos de los niños? No, 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 no. Esta parte de ella se llama Girón-Ica, cruzando Girón-Unión cambia de nombre. Acá vemos ya menos cantidad de atones, cuadra 1 a Girón-Ica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vimos a cuadra 2 El Girón Ica Varios restaurados Antes se presenta un sándwich, pisco, café Edificio Rex ¡Tú te acercas! ¡No! ¡No! Calle de San Agustín, cuadrado, Jirón Ica Llamada así desde 1573 cuando los agustinos levantan su iglesia y el convento Estamos en el Jirón Cailloma Refiere aquí la historia, calle de Argandoña Por el ilustrísimo señor doctor Pedro de Argandoña Natural de Lima Canónigo de Santiago de Chile y Quito Obispo de Córdoba del Tucumán y asorbijo de Chuquisaca en 1761 Giro y cajón, cuadra 3 Están segurados La historia, calle de Agustín, cuadrado, Jirón Ica Esta es la plazuela Rosa Merino Este es lo que es el Teatro Municipal Lo que es a espaldas del Teatro Ahora estoy la Rosa Merino Es el Teatro Municipal La Rosa Merino La Rosa Merino Llegamos a Giro Rufino Torrico, cuadra 4, calle de Nápoles Llamada así por Don Juan de Nápoles Esta casa es muy antigua, el segundo piso está muy antiquísimo Cruz Cerro Rufino Torrico y Jirón Ica Ya vamos a llegar a la avenida Tacna Jirón Ica, cuadra 4, calle de La Riva Por Don Vicente de La Riva y San Cristóbal Quien residió aquí en 1794 Tenemos Chabuca Granda Tienda Isperuris Clásico, afro peruvian, folclor y con Mural hecho homenaje a Chabuca Granda Conmemorando los 30 años de su muerte 8 de marzo de 2013 Municipalidad de Lima Bueno, estamos hoy 5 de abril 2015 Y este mural permanece en este cruce de las avenidas Giro Ica, mejor de los Girones Ica y Rufino Torrico Hoy es domingo, bueno domingo Felices Pascuas, domingo de Pascua Y bueno, hay poca gente A estas horas Son las 4.35 de la tarde Recuperación de fachadas Efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima Seguimos trabajando por el Centro Histórico de Lima Lima lo hizo, bueno, en la gestión anterior Que ha dejado ahí su mensaje Tenemos unas casas en el interior Esto es lo que es un cine La cerra, ahorita no recuerdo el nombre del cine Pero ya lo averiguaremos Estamos en la Giron Ica 4 Ya estamos por terminar este recorrido Por esta parte de la capital Llegamos a la avenida Tacna Calle de Borriqueras Por los corrales de Asnos que existieron en esta vía Una vía ordenada en la cual vemos Puros taxis Y no hay combustible Y no hay combis ni combustible Lo único que pasa Son los buses azules Del sistema de buses integrados O mejor dicho Del sistema Integrado de transporte Y allá vemos justamente uno Lo vamos a cruzar Para mi lado izquierdo Nos vamos a la avenida En Calgar Chilazo de la Vega Y para el lado derecho Está ya lo que es rumbo Al distrito de Rima Vemos allá lo que es radio reloj Este era el radio reloj Este edificio Ahora se ve Acá se aborda lo que es la línea 301 Que va hasta Surco Bueno amigos Hemos terminado este recorrido Y nos quedamos En este momento En esta parte De la capital La unidad Tacna Cuadrados Hasta un próximo video Y gracias por estar ahí Hasta la próxima Hasta la próxima